¡Suscríbete al canal! ¿Qué son, caballeros de la pata? Los caballeros de la pata. Los caballeros de la pata. Pobrecito. ¿Por qué no hay arena? ¿La mordida? Vamos a dejarlo. Agárralo con cariño. Agárralo. No te se vayan. ¡Hombre! Hay que dejarlo en la cuenita. ¿Cuál? ¿Dónde lo sacaron? No, 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 no. ¿Dónde? Toto. Toto. Oto. Elías, vamos a la ropa. Elías, vamos a la ropa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video